Uno de los títulos entonces, dos heridos en tres accidentes ocurridos en el sur de la provincia. El más grave esta mañana a las 7 sobre la ruta 8. Fue a la altura del ingreso a la localidad de Las Vertientes. Chocaron dos autos de frente y hubo ocho lesionados. Un milagro realmente que no fuese fatal. La soja toca en Chicago su valor más alto en casi cuatro meses. Atención, chacareros. Arrancó la semana en 3.68.91, 79 centavos por encima del viernes. Las lluvias en los Estados Unidos son las que complican la cosecha y eso hace que alce el valor del yuyo, como decía la Presidenta. La muerte de Milton va a juicio. Recordemos este caso. El Tribunal Superior de Justicia rechazó el último recurso del ex administrador de Valle Escondido por este homicidio culposo. El complejo no figuraba como un country, por lo que sus terrenos eran públicos y por ende esa soga jamás debió existir. La soga que mató a este chico que hacía el delivery. Linchamientos. Es inminente la imputación a cinco personas. Entre miércoles y jueves el fiscal va a imputar a los responsables de quebrada de las rosas de la muerte del ladrón. Pongámosle supuesto si usted quiere ladrón. No se descartan detenciones después de la imputación. Y todo tendría que ver con homicidio o encubrimiento. Si es homicidio, seguro que va preso. Si es encubrimiento, seguramente podrá esperar el juicio en libertad. Mire qué personaje. Domingo Felipe. Da consejos a Grecia y Europa por el corralito. Y les dijo el ex Ministro de Economía a los europeos que no caigan en el corralón. Uno no entendió nunca bien cuál fue la diferencia. Tiene un blog y dice que tal vez Grecia, de acuerdo a su análisis geopolítico, termine dejando la Unión Europea y entre en la órbita de Rusia. Bueno, hoy en Grecia no hay bancos. No hay bancos. Hay seis días más. Gracias. Gracias.